Gran preocupación y malestar en el sector de neonatología del hospital Carrillo, porque en el día de hoy les anunciaron que va a cerrar esta zona, esta área del hospital. Gran preocupación en el lugar, más o menos son 15 los enfermeros que trabajan en este sector y estaban allí manifestándose fuera del hospital y estas fueron las palabras. Lamentablemente nos informaron esta mañana de una manera muy desprolija que el servicio de momentáneamente a partir de supuestamente el 1 de septiembre no iba a estar más, sin darnos un motivo, una razón, una excusa. Después al rato vinieron a decirnos que supuestamente era por las medidas CONE. Realmente las medidas CONE, aparte de la NEO, nuestra NEO es independiente al resto de los servicios porque mayormente necesitamos y nosotros recibimos pacientes de otros sectores, de otros servicios, de otras instituciones en las cuales proveemos descomplegizar otros hospitales, como por ejemplo el NOTI, el LAGO, mandan todos los niños para descomplegizar y ellos seguir recibiendo pacientes de alta complejidad y los de menor complejidad pasar a nuestra institución. El hospital Carrillo, según el gobierno, quieren darle otro perfil. ¿Saben ustedes de cuál sería el nuevo perfil? No, realmente no nos han informado nada, de nada, ni siquiera por escrito, nada. O sea, es una falta de respeto hacia las personas que llevan trabajando más de 10 años en este hospital y en ese servicio. Acá el hospital no nos brinda pañales, no nos brinda nada, nosotros les compramos, sale de nuestro bolsillo el champú, todo lo que es sábanas, todo lo que es colchas, todo sale de nosotros. Y se recorta lamentablemente por la falta de profesionales de la salud, o sea, cada vez tenemos menos. Hoy, esta mañana, nos enterramos de la renuncia de dos ginecólogas cansados del maltrato, del si no te gusta, andate. Y bueno, y esto es parte de este plan, de estas ledes que se aprobaron en la legislatura, que hablan de la maternidad segura y en realidad lo que se hace es justamente la reducción del personal y cerrar lugares para acumularlos todos en uno solo y cerrando nada menos de nada más que estos servicios que son tan importantes regionales, tan importantes para los mendocinos. La problemática está expuesta, Juan, no sé si se mencionó en el lugar hacia dónde se derivarían los casos si esto termina ocurriendo, porque bueno, ya lo han anunciado y desde acá, ¿a cuánto? ¿A los próximos 10 días? En los próximos 10 días, sí, también se cree que para septiembre, ya el primero de septiembre, ya cerraría esta área. ¿Qué pasa? Se van a derivar al hospital Lago Mayore. Recordemos que aquí en el hospital Carrillo, en esta zona específicamente, se atienden situaciones de baja complejidad. Las de alta complejidad son derivadas inmediatamente al Noti y al Lago Mayore, pero lo que sucede es que dicen que se va a colapsar de gente estos hospitales y que ellos servían de ayuda para que justamente no estén tan colapsados. ¿Qué dicen desde el gobierno? La decisión se toma por una cuestión de reestructuración y darle un nuevo perfil al hospital Carrillo. Esa es la decisión del gobierno y además que también plantearon que no se cumpliría esta zona específicamente, esta área, perdón, no cumpliría las normas CONE, que recién detallaban ahí que ellos sí las cumplen, que no se trata de lo que el gobierno manifiesta. ¿No hay marcha atrás por parte del gobierno? ¿O puede escuchar el reclamo de los profesionales, de la gente, de los vecinos de la zona? Por ahí el gobierno, el Ministerio de Salud puede rever la medida. Esperemos que escuche la manifestación que se ha dado en el día de hoy. Sin embargo, ya declaran ellos que lo que van a hacer es una reestructuración y que creen que llevando esta área al Hospital Lago Mayor van a poder manejar tranquilamente todas las áreas de forma correcta. Bueno.